Música Continuamos en el programa Vida Saludable Ani, yo te voy a seguir preguntando muchas cosas No, tú pregúntame lo que quieras, espero poder preguntar si te le sirve Lo voy a decir por rimir, porque ella sabe muchísimo Además en el otro bloque creo que me platiques un poquito de ti Y por qué decidiste dedicarte a todo lo que te dedicas Y por qué lo haces con tanto entusiasmo Pero en el siguiente para que sea todo para ti Ahorita, como les prometimos, básicos, 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 básicos Por favor, antes de que decidan comprar otra cosa Bueno, básicos, uno, un par de jeans, que te queden bien Que se te vea buena figura, pruébatelos Hay muchísimas marcas, o sea, decide A ver, ahorita que mencionaste los jeans, porque bueno, creo que todas tenemos unos jeans Y pantalones negros, porque nunca sabes cómo te van a invitar a un evento formal Tienes que ir a algo de oficina Y entonces ya sea o pantalón negro si te gusta estar pantalones O una falda de lápiz negra, que son las que van abajo de la rodilla Y que se, oye, pero a todo mundo nos va bien eso O sea, si eres muy voluptuosa y no quieres ganar tanto la atención No te pongan las faldas de lápiz porque enseguida lo primero que van a ver es tu trasero Y entonces ya así vas a ir profesionalmente Te vaya a pelar tu currículum, la verdad Luego consiguen chamba más rápida Si quieres mostrar qué les puedo decir Ahora, un saco, tipo sastre de los sacos, así como los de los caballeros Igualito Oye, y saco arremangadito si lo ve bien Te lo puedes poner, por supuesto Sobre todo en esta época Entonces se vale Se ve más casual Se ve más casual Y yo también tengo muchos colores Pero bueno, un básico negro Con los forros lindos, ¿no? También Blusa de botones, blanca Es una básica Y blanca, blanca, ¿eh? Siempre les digo, no blanca, gris Blanca, blanca, blanca Blanca, blanca Lo que pasa es que luego es como la manera de velarlo Yo creo que se les percude o cosas así Pues entonces vas y te compras otra Sí, aparte El blanco tiene que ser blanco El beige, beige, el crema, crema Y la verdad es que ahorita hay tantas tiendas que tienen cosas baratísimas Que yo creo que Yo, fíjate, en esto del blanco específicamente Compro, de las, por ejemplo, camisas, camiseras o camisetas Compro dos o tres iguales Sí Porque ya sé que se me va a ir haciendo feita Y con las lavadas se va a percudir O sea, si se percude, bueno, ya sale Ya lanzo Luego, básico, básico, un vestidito negro El vestido negro El vestido negro no puede faltar Y ahora, en zapatos Unos flats y unos tacones Que te acomoden perfectamente Exacto Que puedas caminar Ahora, si no saben caminar con tacones De verdad, o no se los pongan O aprendan Porque si no, hay un boliche que dice que todo el mundo parece un... Un poco mal caliente Sí, o pollo espinado Y la verdad, sí me ha tocado Porque a veces usan zapatos Que no son cómodos Les está apretando un dedito Y entonces Entonces, cómo se ve O cómo se le ve a otra Pero a ti, la verdad es que no te norma Claro O yo, mi recomendación es Vas a la tienda Te pruebas el zapato Y camina en círculos en la tienda Porque a veces te pones el zapato Y no te lo pruebes súper cansada Porque el pie ya está hinchado también Sí Luego te vas, ya sabes A dos, tres horas De estar caminando en los malls Y este Y ya la paturria está hinchada Pues ya no Ya para meter Una bolsa grande Donde está entre todo Y una de fiesta No, de las clásicas chiquititas ¿Y de qué color? ¿Y qué sea? Pues yo creo que el negro Ahorita se usa lo que sea Porque tienes Estás vestida de blanco con negro Y te metiste la bolsa roja Verde o azul Y no pasa nada Y se ve bien Ahora, si eres muy cuadrado Y estamos hablando solo de básicos Siempre el blanco, negro, gris, beige Café Estamos hablando de los tonos Ya lo entendí más o menos No es igual Una falda negra Que te puedes poner 10, 15 blusas diferentes A una falda color roja Exactamente Porque te lo vas a poner con tres Y ya estamos hablando de los básicos 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 Generales que todo el mundo debe tener En su guardarropa Si los usas o no Es una moneda al aire Pero es mejor tenerlos Porque nunca sabes O sea, por ejemplo Esas blusas de botones blancas Yo nunca había tenido Nunca Y de repente ¿Pero cómo es? Y tú Dedicada a tu vida Pues fíjate que Me había comprado como de las vegasitas Ajá Que son más suavecitas Y de repente me quise poner los pantalones No No iba a esa vegasita Bueno, termine agarrándola de la tía Ajá Y así tiene como 10 mil O sea, herédame una Porque aparte me cuesta un poco trabajo A veces la es no Y le abro un botón Y luego la es mediana Me queda grande Entonces no cuesta trabajo comprarlas Sí, por las tallas Pero bueno Es un básico Es como una camisera, ¿no? Sí, una camisera Una camisera Ajá Entonces, esas cosas básicas Siempre hay que tenerlas en el guardarropa Porque nunca sabes Cuando las vas a necesitar Y además Al ser básicas Pues no le tienes que pensar mucho ¿No? Que esto Sacas tu blusita negra Sacas tus jeans Ya tienes un look para media tarde Que si los flas Que si el tacón Eso lo pueden ustedes comprar Sí Cuando hablamos de básico Quiere decir igual Que tú puedes O sea, las mismas prendas Haz de cuenta Tres blusas Y con tres partes de abajo Ya sea pantalones En falda Y todo Y todo lo puedes ir mezclando Ajá Entonces, en lugar de ser Tres outfits Estamos hablando De doce Dieciocho outfits Porque es la manera De mezclarlo Ok Y que no les dé miedo mezclar Ajá Porque muchas personas Les da miedo Pues es que luego Parece Mira, aquí Aquí en Trenú Yo que de pronto He tenido la oportunidad De estar Y tú también En desfiles Y en Ya sabes En pretaporte Y todo esto De pronto veo A la gente que se dedica mucho A la cuestión de la moda Caen en el ridículo Sí Me acabas de quitar Las palabras de la boca Pero yo las veo Y digo ¡Oh, cielos! Así es como No Con una flor De ese tamaño Morada Y un cinturón No sé cuá Y un dominio No sé cuá No, no, no Es la fashionista Número Número de París Y yo ¡Wow! Entonces yo no estoy No, no, no A ver A cada una de estas situaciones Mira, mi situación es esta Ya me pasó igual Mira, no No te hablas de red Te dices No Estoy totalmente fuera de moda Pero además voy a estar siempre Porque no tengo ganas Cuando tú vas en desfile de modas Sobre todo en esa categoría Lo que ves en la pasarela Es un show Es algo especialmente para eso Para que la gente también es un show Entonces No es Lo que sale en la pasarela No siempre es lo que tú te puedes poner Para tu día a día Y salir a la calle Porque te vas a ver ridículo Obvio que no ¿Ok? Ahora Las personas que van demasiado Si me ha tocado Hay muchas personas que van muy psicodélicas Precisamente muchos de los diseñadores Les dan la ropa Para que ellas al caminar La gente les tome fotos No todos pueden usar todo Yo creo que hay gente que ya tiene un look Por ejemplo Hay una famosa que se llama Ana de la Ruso Que ya es grande de edad Y saca unos outfits que yo digo ¿Y eso cómo te lo pusiste? Pero está como el top del top Y no hay nadie mejor que ella Y lo que ella diga es ley Entonces yo digo Mi respeto sí Que ella lo use Exacto Es como ya un look Como parece que ya es un show Su vida cotidiana es un show Y nosotros estamos hablando Pero ella lo armó así Ya es como una actriz ¿Me explico? Exacto Es como cuando tienes un personaje Es un personaje ¿Ok? Nosotros estamos hablando del día a día Ajá De cómo vamos a ir a tomar el café Ajá Cómo vamos a ir a comer con nuestra familia Exacto Cuando tenemos el date Sí Cuando vamos a ir al cine Ajá Porque estás de acuerdo que no vas a ir con un sombrero de ala de este tamaño ¿Por qué no? Al cine vas a parar de atrás Estoy bromeando No se crean Sí Yo te O sea A mí Fíjate que a mí es algo de la moda de los sombreros Y todo siempre me ha gustado Digo Pero ahorita se usa muchísimo Que te pones el vestido largo Y te pones el sombrero Te pones aquí Y se va con la playa Y puedes caminar a la playa Y ahorita lo están usando muchísimo Es más Yo creo que Bueno O sea esta semana que viene Viene la semana de la moda aquí en México Ajá Y de hecho una de mis tareas es ir a ver cómo va a ir vestida la gente antes de entrar al show Ajá Porque de verdad es todo un Es todo un show Es todo un show O sea valga la redundancia Sí, sí, sí Si es un show La verdad Sí Entonces yo no creo que todo lo que salga en los desfiles Es lo adecuado No lo creo Me encanta la moda Sí Pero yo creo que entre la moda Entre lo que está correcto Y lo ridículo La línea es muy delgada Muy delgadita Y si no estás tan familiarizado Puedes brincar bien rápido a lo ridículo Puedes brincar Entonces yo digo Vete a lo básico Y a lo seguro Vete a lo básico y a lo seguro Ahora ¿Quieres proponer? Está bien Investiga Lea un poco Ve las revistas Párate en cualquier tienda Te coges las revistas Si no las quieres comprar Hay muchísimas tiendas que visten los maniquís muy bonitos Y estás proponiendo sin caer en lo ridículo Claro Lo que pasa a veces con las personas que visten a la gente y demás Es que de repente les ponen cosas muy mezcladas Y no Que es lo que te digo Estarras Por ejemplo Se ve bien las telas que se ven la verdad muy bonitas Pero en ciertas Ciertas telas Flores con cuadros Que combinan incluso La tela ya bien estampada flor con cuadro Si yo te digo a ti flores con cuadros y rayas Dices wow A cualquiera le chocaría en el cerebro Sí Pero existe Sí Se ve padre Y te puedes poner unos pantalones Y entonces te pones una blusa lisa para que resalte tus pantalones Y entonces te pones ¿Qué haría yo en este caso? Si te vas a poner una falda Vamos a ponerlo así Que viene con todo ese print Que rayas, cuadritos, florecitas y demás Me pongo una blusa básica Algo liso Claro Me pongo algo liso Y me pongo unos zapatos lisos De preferencia negros O nude Para que se vea lo más posible Claro Ahora por ejemplo Está muchísimo la noda Que si quieren que vayan Mañana voy a hablar de eso En el programa Es que vienen los prints de blanco y negro Y te pones rayas con bolitas arriba Claro Sí lo puedes hacer Porque estás jugando con el color Vaya el color es el mismo Las formas son diferentes Las formas son diferentes Ahora No todos los prints le va a todo el mundo Porque si eres chiquita de cadera Sí te puedes poner la O sea Como que cuadrados grandes Pero si eres muy caberona Y te pones un cuadrado grande Solo lo vas a estirar Y te vas a ver más grande Yo conozco varias Pero no Este no es como para que No te dice No O sea no nos hay que fijarse Cuando la O por ejemplo Fíjate en el material Hay materiales Estres que se estiran Demasiado Y se ve raro Era un perrito Y es un perrito Te lo digo porque Yo me he tratado de poner Cruzas por ejemplo De rayas horizontales Y si no es bueno De repente estiran la raya Entonces ves Tres rayas parejitas Una curva así Otra raya muy delgadita Y luego otra franja O sea Digo Ya no te compra Nada bien Claro Claro Fijarse también Más vale hacer una compra Más selectiva Aunque Mira ni siquiera tienes que gastar mucho Pero Si tuvieses que gastar un poquito más Mejor pero en algo de más calidad Claro Y además de la moda Todo lo que te acomoda Como siempre No siempre lo que veamos en las revistas Veamos en la televisión O algún estilista nos dijo Hay que poner No Si no es tu personalidad No te sientes a gusto Cuando te lo pongas No vas a proyectar eso Es como cuando me dicen Lo de los cambios de imagen Pero hoy Ya nos vamos a un comercial Vamos a un corte Por favor No se me vayan Porque continuamos platicando Está buena la plática Continuamos Continuamos Chau 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 Gracias por ver el video.